Bueno, ¿tu nombre? Mi nombre es Soledad Urrutia. Yo soy la responsable de CETEP de Neuquén. Nosotros somos una organización social dentro del Movimiento Evita. Estamos acá en el merendero de 7 de mayo de CETEP, del Movimiento Evita. Somos una organización social, una gran familia. Danitzas y Fuentes. Este merendero funciona todos los días de la semana. Tenemos clases de apoyo en la mañana y en la tarde para los niños y niñas. Bueno, queremos aportar con un granito de arena para que todos los niños y niñas puedan empezar las clases en condiciones, por lo menos con un cortecito de pelo. Por ahí sus familias no se lo pueden brindar y tratamos de hacer lo mejor que podemos.